Bienvenidos a la versión 10.2 de Teamfight Tactics. El debut reciente de Karma y Leona resultó ser un poco más lunático de lo que esperábamos, así que en este parche reciben ajustes. También tenemos cambios para agilizar las rondas de PvE y un montón de sinergias mejoradas con las que podrás renovar tus tácticas. Y para subirte al tren del Mecha Hype, tenemos buenas noticias. TFT se suma a la lucha de colosos con el evento Mecha Kingdoms. ¿Quieres saber más? Aquí te explicamos todas las novedades. TFT es un juego de agilidad mental y decisiones rápidas, pero las rondas de PvE se han convertido en el momento de estirar las piernas o prepararte un emparedado. Como no hay mucho que hacer antes de enfrentarte a los súbditos, disminuimos el tiempo de planeación en estas rondas. Para que también se sientan más ágiles, estas criaturas ahora son inmunes a Céfiro, pues la prisión de viento que creaba solo prolongaba la ronda innecesariamente. En el 10.2 también nos despedimos del farmeo de objetos. Ahora la probabilidad de obtención de objetos completos al derrotar súbditos es mucho menor, y ya no podrás obtener más de un objeto completo por partida en las rondas de PvE, excepto por el carrusel y las recompensas de monstruos épicos. Como toque final disminuimos drásticamente la probabilidad de aparición de la fuerza de la naturaleza en el carrusel. Este objeto es tan fuerte que queremos evitar que la gente pierda sus rondas a propósito solo para tener prioridad en el carrusel y arrebatársela al rival. La llegada de Leona a la convergencia resultó ser un verdadero eclipse para las posibilidades del rival. Al ser una unidad de costo uno, sus estadísticas OP la convertían en una compra obligada desde las primeras rondas. Ahora que debilitamos su reducción de daño un poco, esperamos que la adquieras solo cuando tengas sentido en tu composición. Dicen que con el karma no se juega, pero todos estaban reclutando a la iluminada gracias a la buena sinergia que tenía con la mayoría de las composiciones. Por ello también karma recibe una debilitación al boost de velocidad de ataque que otorga a sus aliados. La última campeona en recibir un nerf es Sivir. Junto con Azir, esta shurimana era una de las más fuertes en las composiciones de espadachines cuando equipaba los objetos correctos, así que disminuimos el número de rebotes de su habilidad en todos sus grados. ¡Ánimo estrategas que también hay buffitos en este parche! Y el primero se lo lleva Esreal, quien recibe aumentos a sus puntos de vida y daño de habilidad. Por un lado es posible que este cambio aumente su demanda y por otro le da un bienvenido empujón a las composiciones de cazadores y gélidos. Pregunta seria, ¿cuando el vacío se llena de entes deja de estar… vacío? Seguro que Malzahar sabe la respuesta, pues ahora tendrá más razón para invocar a su temible tropa de mascotitas quienes reciben más puntos de vida en este parche. Aunque varios campeones fueron golpeados con el bastón del nerf en este parche, hay mucho que aprovechar con las sinergias. Los campeones del bosque se toman muy en serio aquello del cambio climático. Si logras reunir seis, ¡ahora todas las unidades serán clonadas! Con la adición de este nuevo grado, el reto será conseguir a la escurridiza Lux, pero si corres con suerte, armarás una fiesta arborescente en el tablero de la que Greenpeace estaría orgulloso. Otra sinergia que se beneficia en su grado máximo son los tanques. En esta versión su armadura se eleva a la estratosfera cuando logras reunir seis unidades. Con objetos que potencian cada vez más a los tanques y con ayuda de una que otra espátula dorada para completar tu equipo, ¡se viene el meta de los inmortales! El último buff importante es para los sombríos. Su bonificación de daño dura más tiempo y es mayor en su grado 2. Si logras completar la composición de seis unidades con Maestro Yi, tu ejército extinguirá la luz de cualquier adversario. El principal ajuste de balance es para corregir un efecto indeseable de los espadachines con el que estaban obteniendo ataques extra infinitos. Ahora ya no pueden almacenar una cantidad mayor de ataques extra de los que marca el efecto de su sinergia en cada uno de sus grados. Entre los principales ajustes a objetos destacan la sanguinaria, que ahora tiene mayor porcentaje de robo de vida, y espada furia de guinzo, que aumenta su bonificación de velocidad de ataque por acumulación. Estos cambios son especialmente atractivos para campeones que dependen de ataques básicos y en hiperacarreadores como Olaf y Maestro Yi. En la versión anterior agregamos la besta espinosa al repertorio de objetos, y aunque ha tenido un buen desempeño, terminamos de reforzarla aumentando el daño reflejado. Junto con el más reciente bof a los tanques, la besta le vendrá como anillo al dedo a las líneas frontales. La nostalgia está a full con la llegada de Mecha Kingdoms, un evento que nos hace revivir la entrañable fantasía de pilotear los más increíbles colosos mecánicos para derrocar a las fuerzas del mal. Lo mejor de todo es que los fanáticos de TFT también pueden ser parte de este evento. Si aún buscas la forma de conseguir esa mini leyenda que te enamora, esta es tu oportunidad. En esta ocasión, la tienda del evento incluye huevos raros de mini leyendas de las series 1, 2, 3 y 4 que podrás desbloquear con piezas de Reinos Mecha, así que sigue completando misiones y sumando piezas para estrenar un nuevo compañerito en la convergencia. Más allá de las mejoras de calidad de vida, este parche fue una montaña rusa de buffs y debilitaciones, pero sabemos que las mentes maestras más brillantes sabrán sacarle el máximo provecho a cada uno de los ajustes. Si descubres alguna nueva composición o armado de objetos que rompa el juego, compártelo en los comentarios o por lo menos con tu primo para que salga de bronce. Por lo pronto, a seguir conquistando la gloria en los reinos Mecha y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.